Como es de buena gente, un poquito antes incluso le damos la bienvenida a Pablo Fernández Blanco. Vemos a ese equipazo, a ese team, ya preparadísimo, con un gran programa. Qué interesante que se pone, Pablo, lo tuyo, lo de ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Hugo. Y ahí en realidad lo que se pone interesante es la Argentina. Hay información constante de todo tipo. Hoy podríamos arrancar el programa hablando de economía, hablando de política. No, las noticias hoy llegaron desde Chile y nos vamos a meter con muchísima profundidad en ese tema. Vos sabés que María Eugenia Vidal se refirió al tema, a Ritondo. Dicen que hay, dicen ellos y muchos pobladores, que hay un sector del gobierno que apoya directamente a estos encapuchados. Porque son pseudo-mapuches o en todo caso no son reconocidos por la comunidad tradicional que convive con el resto, como ocurre en general en todos los sectores de la Argentina. Estos que son vándalos y son violentos, evidentemente si son apoyados por un sector del gobierno, estamos en una situación muy compleja, ¿no? Estamos muy complicados ahí, Hugo. Estamos viendo las imágenes de la liberación de Facundo Jones Walla. Hace apenas unas horas esto ocurrió en Chile. Bueno, vos estuviste hablando de esta cuestión. Te voy a dejar un concepto en principio. Esto mete al gobierno, si me permitís la expresión, en un problema que no tenía previsto y que no tenía ganas de enfrentar en este momento. Porque todo lo que vos dijiste antes se va a poder ver en los próximos días, te diría, en el tratamiento que le dé el gobierno a este tema. En este momento, la suerte en parte de Facundo Jones Walla está en el puño de Martín Soria, el Ministro de Justicia de la Nación. Es un dato, es un dato clave, porque fíjate vos que, habiendo cumplido parte de su pena, la justicia chilena le otorga la libertad. Ahora, ¿cómo ellos pueden interpretar esta libertad? ¿Como un guiño a favor de sus acciones? ¿Qué puede pasar y cómo puede repercutir en el sur esto? ¿El gobierno va a tomar algún tipo de acción para proteger a la gente? Personas como Diego Frutos, de la comisión vecinal, al que patearon en el piso cuando lo identificaron en un corte de ruta que ellos proponen. Todo el tiempo cortan o avanzan, prendiendo fuego incluso las casas. Bueno, y hay versiones ya que provienen desde el sur de que las cosas se está empezando a agitar justamente después de la liberación de Jones Walla. Y además la cuestión política, porque vos recordás que Facundo Jones Walla fue detenido en la gestión de Mauricio Macri cuando estaba en el Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich. Patricia Bullrich autoriza la extradición, es decir, promueve la extradición a Chile porque también debía ser juzgado en Chile por los delitos por los cuales cumplió pena de prisión. Chile también es el que lo deja en libertad condicional, pero acá hay tantas, tantas aristas para ver. En primer término, Jones Walla está en libertad condicional, es decir, no es que cumplió su pena y es un ciudadano más. Está en libertad condicional. Le caben las generales de la ley a cualquiera que esté en libertad condicional. Si respira profundo, vuelve preso. ¿Le pasará a Facundo Jones Walla? ¿Volverá a la Argentina, Facundo Jones Walla? Creo que te voy a poder responder esta pregunta en los próximos minutos. Bueno, y atención porque hay mucha inquietud en la oposición por los dichos de la portavoz Cerruti cuando habló, entiendo, de pandemia macrista. Muchos de la oposición se sintieron ofendidos porque dicen, ¿cómo nos comparan con una enfermedad? Esto es uno de los temas. Y el otro me parece que vas a tratar es, al final no sabía Daniel Capitanich que iba a estar así en la asunción de Daniel Ortega en Nicaragua, Monsenre Zay. Ahora el audio es indiscutible. Tres días antes lo habían difundido en todas las radios o en los principales programas de televisión nicaragüense. Bueno, ahí tenés otro punto que el gobierno... Hubo una pelea, es lo último que te digo y después te libero. Hubo una discusión importante entre los tres socios del Frente de Todos por esta cuestión. Qué interesante. Ojo, porque por algo cambió la cuestión, por algo cambió la posición argentina a lo largo de menos de siete días, ¿no? Ahí a alguien le tiró las orejas a otro. De mínima, ¿no? De mínima. De mínima, de mínima. Hubo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, un abrazo. Les decíamos, la noticia más importante del día hoy para la Argentina proviene de Chile. A eso de las cinco y media de la tarde, hora de nuestro país, liberan a Facundo Jonesuala. Facundo Jonesuala, por si alguien no lo tiene presente, es el líder de la RAM, resistencia ancestral mapuche. La RAM es un movimiento que está señalado, investigado y tiene causas en contra, comprobadas por la justicia, les decía. O sea, acusado de amedrentar personas, golpear, cometer crímenes, invadir propiedad privada, destruir propiedad privada, generar actos de vandalismo y, por ejemplo, la oposición política argentina en este momento, concretamente Juntos por el Cambio, por ejemplo, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dice directamente que se trata de una organización terrorista. Hay mucha inquietud en el gobierno, empezó a haber pánico en la Patagonia, no sólo por la liberación de Facundo Jonesuala, sino por lo que dijo Jonesuala minutos después, en el momento de ser liberado. Ahora lo vamos a escuchar. Hay una información importante que ya quiero plantearles desde entrada. Decíamos recién, está en el puño de Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación, qué va a ocurrir con Jonesuala. Hasta ahora, el Ministerio tiene desde hace tiempo el pedido para que Jonesuala esté en la Argentina. Esto desde antes, incluso de su libertad condicional. Atención, las abogadas de Jonesuala habían pedido que la pena se cumpliera en el país. Es decir, el Ministerio de Justicia está al tanto de esto. Ahora, tiene que haber una información nueva que llegue al Ministerio de Justicia por parte de autoridades chilenas. Este es un paso importante. Además, tiene que haber una presentación por parte de las abogadas. Es decir, hoy, como están dadas las cosas hoy a esta hora, 9 y calculo 5 de la noche, el gobierno argentino no tiene por qué autorizar el retorno de Facundo Jonesuala al país. Esto es una información importante, sobresaliente, que quiero dejar, quiero sobresaltar, quiero dejar muy, pero muy en claro. Hoy, el gobierno del Frente de Todos no tiene por qué autorizar el ingreso de Jonesuala al país. Veamos qué decía Facundo Jonesuala, líder de la RAM, apenas fue liberado hoy en Chile. Expresar, le repito a los peños de Daniel, reivindicar a las organizaciones políticas mapuches revolucionarias, a los peños y a la coordinadora Arauco Mayego que están combatiendo aquí en el Bulu Mapu, con los cuales uno se identifica en la línea política de los peños, a todas las comunidades de resistencia y al resto de orgánicas revolucionarias mapuches, como también a mi organización, la resistencia central mapuche, el movimiento mapuche autónomo después del Mapu, a Milov, en Curramapu, que dicen Cusamen lo huenca, hasta el Cusara Benetton, a las forestales. Aquí la violencia política del Estado tiene que seguir en el camino de la autodespensa de los peños, de la damián y el sabotaje de las grandes empresas. Digamos que Jonesuala sale en libertad condicional y lo primero que convoca es a ir contra las grandes empresas. Quiero mostrarles que tuiteaba hoy Patricia Bullrich, a ver si ya mismo lo vemos y se los leo, me preocupa mucho que Jonesuala quede en libertad, porque es evidente que algunos desean que cumpla con todo lo que escribió en sus cartas y continúe la violencia. Presidente, arbitre los medios necesarios para que el terrorista no vuelva a generar muerte y destrucción. Hoy va a hablar con nosotros Patricia Bullrich en unos minutos nada más. Ahora sí quiero darle la bienvenida a la mesa, Fernando Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Eduardo Serenellini, Silvia Mercado, Pablo Sirven. Quiero arrancar con una reflexión justamente tuya, Fernando, con respecto a esto. Un violento que organiza la violencia, que no cree en el Estado de Derecho de nuestro país, que es su país, porque este país también acepta la multiculturalidad de los pueblos originarios, está en la Constitución, es decir, nada de todo eso es incompatible. Lo que pasa es que hay que tener convicción de la no violencia y esta gente tiene convicción de la violencia. Entonces, no es que uno quiera o no quiera las empresas o las grandes empresas o las pequeñas empresas, es que cuando vos querés reivindicar algo hay un solo camino, que es la palabra y que es la acción no violenta. Y esta persona fue condenada por cometer delitos. Entonces, cuando se les pone algo adelante, prenden fuego, violentan, matan y maltratan. Y eso no puede pasar en nuestro país. La ley es la ley para todos y esta persona fue condenada. Hay que ver qué hace cuando llega a la Argentina, aunque si es que llega. Hay que ver si llega, ¿no? Yo no sé cómo es la ejecución de pena en Chile, porque está en libertad condicional, eso quiere decir que hay que ver si puede volver a la Argentina. Por eso, por eso. Creo que eso no está del todo resuelto todavía. Vamos a hablar ahora con Federico Mazzoni, que es exministro de Seguridad de Chubut. ¿Qué tal, Mazzoni? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Qué implica la liberación de Jones Walla en Chile hoy? La verdad, lo que implica para nosotros, para la provincia de Chubut, y me arriesgo a decir para la región, porque estamos hablando de Chubut y Río Negro, que son los más afectados por lo que es este movimiento de delincuentes terroristas, que es la RAM, que es un grupo minúsculo, pero extremadamente violento. Genera muchísima preocupación, pero en realidad se generan dos cosas. Una preocupación por la liberación, pero fundamentalmente por esa complicidad que existe por algunos miembros de este gobierno, en el cual han fomentado en determinado momento lo que era la liberación misma y la protección de estos grupos dentro de lo que es el territorio de Río Negro y en la provincia de Chubut. Como segunda medida, nos deja a las claras o evidencia lo que es la falta de trabajo por parte de nuestra justicia. Porque fíjese que la condena que se le hace a Walla se le hace en Chile porque determinan en una pericia que las huellas que encontraron se relacionaban con él después de un incendio y por la aportación de un arma impropia, que sería un arma tumbela. Acá en la Argentina, acá en la provincia de Chubut, ha cometido innumerables actos terroristas, atentados contra bienes, atentados contra personas, torturas, incendios de máquinas, viales, etc. Y nunca, nunca se le ha podido imputar o enrostrar lo que es la responsabilidad con dichos actos por el solo mero hecho que siempre lo hacen encapuchados. Bueno, Federico, ahí hay un punto, porque las abogadas de Jones Walla hoy aclaraban por la tarde que él no tiene ningún expediente, ninguna causa que avance en la Argentina. No, en realidad no hay ninguna imputación. Causas hay, porque tenemos gente que hacía nada. Por eso, no está directamente vinculado. Ahora, a mí lo que me llama poderosamente la atención es esta falta de acción por parte de lo que es la justicia como para iniciarle de oficio lo que es una causa porque estamos dentro del marco del artículo 229, 230 del Código Penal. Me estoy refiriendo a lo que es la sedición porque a voz abierta está fomentando el levantarse en arma, fomentando en vengar la muerte de una persona como ocurrió en la cumbre del ternero, que es donde está la hermana, donde está la madre. Yo tengo muchísimas, muchísimas preocupaciones de lo que va a ocurrir ahora porque el envalentonamiento que va a tener este grupo minúsculo va a ser supino, por dos razones, por la liberación y por este apoyo que recibe por parte del gobierno nacional. Ministro, usted lo decía de alguna manera, pero quería que amplificara el tema de esa suerte de paridad que a veces algunos elementos del gobierno nacional dan a estos grupos, ¿no? Por ejemplo, se habló incluso de comanejo, la palabra comanejo, ¿no? Como compartiendo lo que serían directivas que tendría que dar el gobierno nacional o en el caso de ustedes el gobierno provincial con estos mismos sectores, ¿no? Y le pregunto también si hay muchos intereses en juego ahí, ¿no? Me dicen que hay abogados de pronto que empiezan a tomar causas y ahí se empieza a mover dinero. También es una zona muy rica, ¿no? En un momento, además, particular como este de temporada alta, ¿no? ¿Cómo, en ese contexto, cómo se maneja esa dualidad tan particular? Mire, dos cuestiones. La verdad que dentro del marco de la preocupación que yo le decía que no solo me genera, sino que no genere fundamentalmente a los coprovincianos de la comarca, es esta complicidad por parte de funcionarios del Estado Nacional. Y yo diría del Estado Nacional, porque no hubo ningún tipo de rectificación por parte del presidente con posterioridad. Y de hecho, ya surge desde el momento en que se presentó nuestro canciller cuando trataban lo que era la libertad condicional, que se presenta a favor de la misma dentro de lo que eran los estrados chilenos. Ahora, lógicamente que acá hay intereses muy poderosos en juego. Intereses extremadamente poderosos y yo le diría que están muy relacionados con lo delictual, porque no nos equivoquemos. La RAM de acá, de la Argentina, de bien es un desprendimiento de la CAM chilena. Y la CAM chilena está extremadamente relacionada con lo que es la guerrilla de Colombia, está muy relacionada con lo que es el narcotráfico, el tráfico de armas. Entonces, no miremos como que eso es algo que está lejos, porque cuando nos querramos dar cuenta, lo vamos a tener encima. Y cuando lo tengamos encima, son actos extremadamente violentos. Fíjese algo, veo con muchísima preocupación este cambio en la política que tiene Chile, porque realmente va a pasar a fomentar lo que es lo que piden algunos funcionarios del gobierno nacional, ¿no? Aprender a convivir. Y la verdad que yo, y creo que todos los habitantes de la provincia de Chubut, no quieren aprender a convivir con los delincuentes terroristas. Al contrario, quiere un Estado que los persiga y que nos garantice a nosotros el vivir en paz. Mazzoni, buenas noches. Digo, a partir de que se conoció esta noticia, ¿qué pasa con la población allí de la región? ¿Qué son los primeros, la primera repercusión en cuanto a esta noticia, esta novedad? Realmente hay una... Yo creo que la preocupación ya se supera lo que es el estado de preocupación. Hay un gran daño que se le está generando a todo lo que es la comarca, porque este grupo... Le vuelvo a repetir, y yo cuando digo grupo minúsculo, no es porque lo quiero minimizar, sino porque realmente son muy pocos. De extrema violencia, de mucha virulencia, pero son pocos. O sea, lo que quiero decir con esto es que son muy controlables a través de nuestra fuerza de seguridad, que realmente no están haciendo absolutamente nada como para prevenir cualquier tipo de acción que puedan llegar a llevar adelante ellos. Federico, ¿qué debería hacer el gobierno argentino a partir de ahora? Primero, impedir de todas maneras que John Esuala se ingrese a lo que es el territorio nacional. Y con posterioridad, tener una presencia férrea en lo que es la zona, no permitiendo ningún tipo de delitos como se está cometiendo el día de hoy. Usurpaciones, atentados contra guardaparques, contra bienes privados, contra bienes públicos, porque parece que como cuando es público no le importa a nadie. Y en realidad tendríamos que tener el doble de responsabilidad con eso. Y realmente no estamos viendo presencia... Le aclaro, porque la mayoría de los delitos que comete son de índole federal. Y no estamos viendo presencia ni de gendarmería, ni de policía federal, ni de ninguna de las fuerzas que antes, en gobiernos anteriores, sí teníamos un trabajo en conjunto que llevaba a tener un control férreo con respecto a este tipo de movimientos delictuales. Federico, le agradecemos el contacto. Vamos a seguir hablando de esto a lo largo de la noche. Muchas gracias. Salud. Bueno, hay otro tema que...